El Capítulo de la Paz Muy buenas gente, aquí estoy de nuevo con un nuevo capítulo de Kikas 2 y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior vamos a ver... Golpe en la pequeña china Maravilloso Unos después, Marcos encontró sobre Mindy's latest beats antes de que podamos reunirnos con Dr. Gravity's pals Él forceded her a cumplir la promesa que había hecho para él No más superheros Pero yo? No puedo creer mis ojos Esos chicos tenían una headquarters como The Avengers o The Justice League Yo ya conocí Dr. Gravity Ellos conocí a me en Night Bitch La chica que se convirtió en mas vigilancia cuando alguien murió su hija Remember Tommy were the parents of the kid who was kidnapped years ago And Insect Man, who had been fucked over all his life because he was gay And Battle Guy, turned out to be my buddy Marty Eisenberg The stupid jerk had made up a story about his parents being murdered in order to join the group Although that didn't seem to matter to the leader Colonel Stars and Stripes Former mafia hitman, born again Christian And the coolest fucking guy I've ever met Kick Ass It will be a great honor if you join us Yeah! Sign me up! Correcto Well, let's continue Kick Ass Our objective tonight is Jimmy Kim Alias Genghis Carnage Genghis Carnage? Lately the bad guys sure are going for simplistic racial stereotypes Well anyway Carnage runs one of those Chinese Triads biggest prostitution rings What bastards! They've got a brothel in Chinatown Today we'll pay Mr. Carnage a visit to try and reason with him And convince him to give up such bad business practices We'll meet up at the brothel Just as forever Bien, nos vamos de putis Vale Eh... Bueno, lo que decía Espero que ahora no tenga muchos problemas y... A la hora de grabar esto Eh... Perdón se para donde tengo que ir ahora Ah, donde tengo que ir Esto... A ver Vale, vale, vale Ahora parece ser que... El mapa es un poco más... Más amplio Me metí ahí para ver si había... Algo o no sé Ah, vale, es que ahí Sigue habiendo flechas, sigue habiendo flechas Vale, pero... Digo que el... Parece el escenario un poco bastante más grande de lo que... De lo que ha sido hasta ahora Ahí no sé por qué Porque ha hecho eso Aquí supongo que me tengo que pagar por estos tíos Porque... O sea, sí Venga, venga, venga O sea, estos son duros, eh Estos son más duritos que antes Vale Era por ese En cuanto le revientes a este Vale Camentao Era por ese Epa Oh, 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 oh Chaval ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Chaval, con una... Disparándome con pistolas No te vine a desarmar Vale Vale Era tú, grandote Ven Aquí Fíjate que el último capítulo Recuerdo Que... Que conseguí volver a hacer el... Ahí está A tope Que conseguí hacer lo de... Lo de esquivar y volver a pegar Pero... Se me ha vuelto a esquivar Va a salir desastre Sé que... Con esto Hago esto Pero no sepa que vale Vale Supongo que ahora... Haré más daño O... O... O algo así Vale A por... A por este... Que lleva... Epa Que lleva arma Si... Si... Yo creo que hago más... Bastante más daño Con este... Especie de aura Que... Me han puesto Y además me han pegado... Creo... Y no... Me ha bajado a la vida Yo creo que... Yo creo que... He pegado más... Que antes... Pero bueno... Tampoco le vamos a dar... Mucha más importancia Voy a vamos a por este... Que es... Medio grande Me da menos miedo... Que... Que el otro... Y vamos a dejar... El agrandillo... Para el final de todo... ¡Ahí está! ¿Cómo se prepara ahí para...? Hostia... Es que... No le hago nada, tío Vale La típica partida de pierna... Algo Vale Vamos para allá Y... Ahora... Vamos a ver... No... Por aquí no A ver... Por aquí... Vale... 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 No... Ah bueno... Sí... Ya está... Vale... Crea que no... Es que... Es que... Es que... Ya os digo que... Que al final como no juego... No juego tanto... Pues... Se me... Se me vienen un poquito los controles y eso... Pero... Pero bueno... No pasa nada... A este la voy a dar... Sí... Le voy a dar por la espalda... Vale... Venga... Eh... Eh... Tú... A ver... Tú... ¿A dónde? Vas... Vale... 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 Eh... ¿De una sola ostima quitando eso? Ah no... Vale... Llego arrastrando... Llego arrastrando... Llego arrastrando entonces... Ahí está... Vale... ¡Pum! Es un poquito... Es que me encanta lo más a ver... Lo... 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 Antes le había pegado a... A ese, ¿no? El de gafitas... O sea... El de gafitas... Este de gafitas... O gafitas normales... Lo que no me gusta es que... Eso no... Cuenta como... Un solo golpe... Y eso no es justo... ¿Ves? No, no, no... No sube... No sube en medio de los combos... Supuestamente es un fin... Y él tiene que ser varios combos... Tiene que ser una gran responsabilidad... Ser el líder de la justicia... ¿Eh, colonel? Bueno... Estoy acostumbrado a eso... Yo jugué grandes grupos... Cuando era un hitman... Para la familia de D'Amico... ¿Un hitman de D'Amico? ¡Gafas! ¿Cómo te vas de eso... A ser un superhéroe? He conocido a alguien... Que vino de fuera de los cielos... Que murió por nosotros... Y se ruso de nuevo para salvarnos... ¿Has conocido a un goku? Ok, ok... No estaba en serio... No estaba en serio... Hablamos de Jesús de Cristo, por supuesto... Y hacía yo... Digo... Algo... Algo he perdido de la conversación... Vale... ¿Quién sabe qué voy a pegar ese, no? Vamos ahora a por este... A por ti... ¿Por qué no es pegarme? Y a ver si... ¡Epa! Creo que era... Creo que era con... Con el... Con el L1... Y algún... Círculo... O el... El cuadrado... No... Hola, chaval... Opa... Me queda muy poquita vida... Ahora que... Ahora que lo estoy viendo, eh... Hay un tío por ahí pegando... O sea... Pegando disparos... Hostia, tú... No son disparos normales, tú... Son de... Vale... Ante la duda... Ante la duda... Te voy a desarmar... Ante la duda... O sea... Tiene pinta de hacer daño... Y... ¿Dónde me ha dicho? Me la da vida... Este juego... Este juego... La verdad es que me... Me fascina y a la vez me... Me inquieta mogollón... A ver... ¿Qué hay por aquí? Amigo... 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 Sí, sí... Vale... Una cosa que me acabo de fijar... Que sí está bien hecho... Cosa que... Muchos juegos... Y muy buenos... ¿No? Es el tema de... De que cuando bajas escaleras... Por lo menos el pie... Lo pone donde lo tiene que poner... Y eso al final es... Importante en un juego, ¿no? O sea... No... Uy... 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 Vale... Lo que... Lo que decía... Es que estoy un poco concentrado aquí... Y... Lo que... Lo que estaba diciendo era que... Uy... Que... Que el tema de lo de... De lo de la gente... Cuando anda y tal... Interactuando... Evidentemente este no es el mejor juego... No es un juego referente... Ni mucho menos... Eje... Ya... Ya hemos visto... Ya hemos visto todas las... Todas las cantadas que ha podido hacer... Esto... Si... Si... Ya hemos visto todo lo que... Lo... Lo que puede hacer... Es decir... No puede saltar... No... Cuando... Cuando... Cuando está pegando a un enemigo y tal... Y está en medio de... De unas escaleras... Pues se come las escaleras... Y que sí... Campeón... Pero... Pero... Cuando baja la escalera de mano... Es un detalle que sí que me ha gustado bastante... Que yo pensaba que iba a ser un... Juego de... De mierda y... Pues no lo está haciendo, ¿no? Pero... Pero oye... Es un juego de mierda que es interesante... Es diferente... A lo que estamos acostumbrados y... 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 No sé... Una vez que coges el tranquillo... El caso es cogerle el tranquillo... Después de todo tiempo... Sin jugar... Pues... Me... Llego desde el tranquillo... Echando los pies... Pero bueno... Poco a poco... De lo que me tengo que guardar... Es... Que siempre cuando... Cuando golpeas... Cuando terminas de golpear... Es cuando tienes que dar otra vez... Para hacer un... Combo... O un ataque medio rápido... Tienes que hacer... En cuanto des... Dar lo siguiente... No puedes ahí... Reventar el botón de... 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 Del cuadrado... Ni... Ninguno... De el mando... Porque entonces no va a hacer nada... ¡Hostia! Este es duro... Tío... Y este también... Pues parece que me había dado... Pero bueno... No pasa nada... A ver... A ver... Lo mismo es porque... Algunos grandullones... Si que... Si que les hago... Les... Les... Les afecta mis... Mis golpes... Y otros no... O sea... De grandes... Bebidas energéticas... Hasta arriba... O como el tema... De... De... Cafeína... Por ejemplo... Que vas a decir... Cafeína... Ahí está... Vale... Y ahora para donde vamos... Para allá... Vale... Abrimos esto... Aquí está... Y... Del... Tres grandes... Muy bien... Vale... Vale... El grande... Grande... ¡Ay! Hay esquivado... No sé qué... Qué hecho en concreto... Pero... Pero bueno... Está bien hecho... A ver tú, el de la playa, me encanta, no deja de moverse, eh, no deja de moverse la tubería de abajo, es hipnótico, es hipnótico, no podía dejar de mirarlo, vaya, ha desaparecido, vaya, el otro cuerpo también ha desaparecido. No puedo creer que estoy en una misión con un grupo de superhéroes, colonel, he cumplido uno de mis tres grandes sueños, ahora solo necesito a Hasbro para lanzar una serie de figuras basadas en mí y a Scarlett Johansson. ¿Qué dijiste? Después de maravillarte primero, por supuesto. Oh, eso es mejor. Muy bien, me ha encantado, me ha encantado el llamarle solo para eso, eh, ojo, vamos a ver, tú, que tienes una pistola, todos tienes una pistola, tú, casi todos. Tú, bueno, ya solo me quedas tú con pistolas y con arma, así que ya, apuro. Tú, flacucho. Joder, sí, joder. ¿Ves? Me acaba de pasar lo que me había pasado, lo que os decía que me pasaba antes, o sea que pasa cuando no le das bien cuando le tienes que dar. Y es que, ¿se ha ido para abajo? Y es que, eh, pegas el primer golpe pero el segundo no lo pegas. Vale. Ya tiene que haber un, un boss o algo, ¿no? Mira, lo que os decía. Con esta parte está bastante bien porque se ve que se agarra y todo eso y... Y en todo momento la cinemática está bien. Vamos para aquí. No me interesa lo que hay por ahí. Vale. Vale, chaval. A ese grandullón. A ese grandullón. Hay que despegarle un poquito y por lo menos quitarle el... Vaya pedazo de trobo que tiene el chaval. A eso sí. Vale. Ahí, vale. Me había vuelto a pasar lo de no darle cuando lo tengo que dar. Vale. Y ahora... A por... A por ti. ¿Se parece que me voy a un agordo cabrón o soy yo? El de Austin Powers. Eh. Ojo. A ver este chaval. Sí, tiene más brazo que pierna. ¿Dónde vas? Pues esa parte... La parte de abajo no es tuya. Es que hay cosas... O sea, así como que digo que lo de... Lo de las caras me encanta esto que está atravesando, pues... Evidentemente, pues no se la... No se la han currado mucho. Igual se han gastado todo el presupuesto en esto. No, es coña. Es coña. Eh... Nunca... Yo no junco nunca. Un... Un juego... Malo. O sea, yo puedo decir que es malo, sí. Pero tampoco puedo decir... Oh, es extremadamente malo. Yo lo haría mejor. Más, no ida. Yo estoy en el barco. Voy a seguir en la dirección de la casa de la... Seguirá tan pronto como puedas. Estoy viendo más y más de los goones de Carnage. Voy a necesitar tu ayuda. Puedes contar en eso, colonel. Vale. Pues vamos a ver si hacemos esto rapidito. Y... Lo que estaba diciendo, no... Ah, vale. No puedo juzgar un juego, aunque sea malo, y decir... Oh, yo lo puedo hacer mejor. Porque va a ser una mentira en un piano. Yo no tengo... De momento... De momento no tengo ni idea de... De... Programación, ni de... Ni de hacer... ¡Ah! ¡Epa! Ni de... No he aparecido. Y... Y no puedo... Y por tanto no puedo hacer algo mejor. Ni... Ni mejor ni peor. O sea, no puedo hacer directamente. Igual algún día... Ah, sí, es que mientras... Mientras peleo en esto es muy monótono ya. Igual... Igual llega algún momento en el que me... Me pueda... Me pueda... Aburrir, ¿no? Entre comillas. Pueda pensar... Que... Que... Puedo hacer algo. Y sí que podría hacer... Y sí que podría... Estudiar. Para hacer algo. Porque al final... Que vale que lo pueda hacer... Desde aquí, desde casa. Aprender. Con... Con mil... Con mil historias. Pero... ¿Y cómo he hecho eso? ¿Qué? Lo he hecho con el círculo? ¿De dónde estoy haciendo esto? Pero... Pero de momento... Tampoco me interesa tanto... Ponerme a programar un juego y tal. Tampoco me interesa tanto... Colo... Creo que hay algunos miembros de aquí... Que me he golpeado el círculo hace unos días hace... ¿Te necesitan ayuda? No... Tengo a estos punks bajo control. Vale... Sí que es verdad... Iba a decir que sí que es verdad... Justo cuando... Cuando hay venido a esto... Que... Que estoy con un... Con el... Lo del servidor de Minecraft y todo eso... Pero... No es programación... Eso al final... Es... Es meter unos bots... Ver que... Vaya todo... Sea todo compatible... Y... Y que no haya ningún problema. No tiene... No tiene ningún misterio por detrás. O sea... No es programación en Java ni mucho menos. Eso... Pues alguna vez... Igual sí que podría... Aprender. No tengo... No tengo ningún problema yo en... En aprender cosas. De hecho... Eh... Algo que creo que os quería comentar... Es que... No sé cuánto tiempo libre... Voy a tener a partir de... De la semana que viene. Porque... Voy a empezar... Eh... Un cursillo... De momento hasta... Mediados de julio. Que me va a llevar absolutamente... Toda la tarde. Voy a estar de... De... De tres y media... A nueve y media. Y evidentemente... Eh... Es un cursillo con opción de trabajo. Con lo cual me tengo que... Me tengo que poner las pilas. Y tengo que... Tengo que hacer algo que no he dicho. Hace... Mucho tiempo ya. Que es estudiar. Y... Porque básicamente nos han dicho que hay mucha normativa y todo eso. Entonces... Lo tengo un poco jodido. Tendré que... Tendré que... Tendré que aplicarme bastante y tendré solo las mañanas para estudiar. Y la verdad es que no sé de dónde voy a poder sacar el tiempo para grabar todo lo que me gustaría. Igual sí que es verdad que baja un poquito más el rendimiento. Un poquito más quiero decir. Sé que ha habido días. Siempre he dicho que me gusta subir cada dos días y tal. Pero también es verdad que ha habido... Ha habido días que no he podido subir vídeo. Pues precisamente por las participaciones que he tenido con la cam y todo eso. Y espero que eso se esté grabando. He descubierto... He descubierto... Bueno... Creo que lo dije ya en el capítulo de... De Just Cast 2. El problema que tiene la cam... Que se reinicia... Cuando... Se reinicia cuando... Cuando salgo del modo pantalla completa. Entonces... No sé si una solución va a ser... Los juegos que... Que tenga que grabar con cam... Grabarlos a... A ventana maximizada. Pero sin... Sin pantalla completa. Con lo cual... Igual los reduciría un poquito el... La calidad. Aunque apenas se notaría. La verdad. Pero es que tampoco me gusta. Tampoco me gusta. Otra de las alternativas sería... Pues lo que ya dije. De ponerlo... Vale está. A tope. De... De... De poner a... De poner a grabar... Y... Con el... Tanto el... El video... Con el audio... Como el audio... Entonces... Si... Pierdo el video... Pues menos tengo el audio... Y no... Y no me toca hacerlo... Cinco mil veces... Como lo he estado haciendo hasta ahora. Vamos a ver... A ver si terminamos esto ya. Porque creo que se está alargando un poquito. Y no me gustaría alargarlo más de lo necesario. Venga. Venga. Ahí está. Ojo. Vale. Bueno. De momento que trafea la sombra del otro... No me preocupa tanto. Estoy vigilando más al tío este... Y como le veo la sombra... Esperemos que la sombra... También refleje en un golpe, ¿no? Que es lo que parece. Es lo que ha estado apareciendo hasta ahora. Y de momento... El otro se aleja... Espérate que se aleja. Ah bueno. Es un chavalín. No es un... No es un gordote de estos. Creía que era un gordote de estos. A ver ven. Anda ven. El totorron. ¿Ya? Venga. Ahora... En este capítulo... Estoy yendo bien, ¿eh? Venga. Vale. A ver si se le salen los ojos ahí mismo. ¿Qué? Ah, que todavía estabas con él. Vale, vale, vale. ¿Ya creyó? Digo... Digo... ¿Te estoy volviendo, loco? Vale. ¿Cómo vas? Estoy por dejar de hacer eso y todo. ¿Cómo vas? Eh, 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 eh. Tú, tú, tú. ¿Dónde vas? Vamos, vamos. Ahí. Vale, bien. A ver tú, gordo cabrón. Como gordo cabrón, pero en... No soy francesa, ¿no? Ahí con el bigotito y todo. Ah, bueno. Ah, 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 ah. ¡Ah, ah, ah! Ahí, 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 ahí que me salta del... Del complio ahí. A ver... Es que no soy de la primera vez. Esa es otra. que esa es otra que sí que tenía que comentar hay un vídeo el vídeo de bonus de bonus del servidor de de bosquecraft resulta al principio pues dije bueno que música le puedo meter para la cámara rápida y estuve mirando canciones y vi un vídeo entero de un minuto o así más o menos de lo que dura la cámara rápida de Benny Hill de la canción de Benny Hill y bueno pues yo en mi ignorancia pensé que bueno que no tenía que pasar nada porque además ese vídeo ese vídeo estaba monetizado con lo cual dije bueno pues oye lo meto y ya está además queda bien es chulo y tal y me salto el copyright estuve mirando para cambiarle la música el problema vino en que claro no puedo cambiarle solo la música no puedo cambiarle la música de solo una cosa de una parte del vídeo perdón se lo tengo que cambiar de todo y vi pues la canción que tengo puesta ahora el alegro de de Mozart dije bueno pues oye música clásica 250 años de de canción esto no no me lo pueden no me pueden no me puede saltar el copyright además además fue ya te digo que era una una de las alternativas que me proponía el propio YouTube para para cambiar la canción y que no fuera y que y que te quitaron el copyright bueno me volví a exportar me volví a subir entero y me volví a saltar el copyright no me acuerdo de quien me salto el copyright pero me salto por la canción les mandé una una reclamación que que no no se puede adueñar de los de los derechos de una canción clásica y menos cuando ellos mismos YouTube mismo lo propone para para una alternativa sin copyright en un principio les valió me quitaron el me mandaron un mensaje que afortunadamente pues se podía se había revocado y tal sin embargo y le volví a poner a monetizar media hora después más o menos esa misma tarde voy a ver un poquito esto vale esa misma tarde cogí y puse y puse y puse y puse estuve mirando el correo y tal evidentemente miro el correo para ver si me llegan comentarios para eliminar spam y cosas de esas y me encuentro con que me han vuelto a quitar la monetización otra vez por copyright y les he vuelto a reclamar pero evidentemente no he vuelto a tener respuesta no sé a qué está jugando youtube con esas cosas porque no no lo entiendo no lo entiendo si si ponen si ponen un un vídeo para mejorar el sonido y quitarle el copyright cuando lo subo otra vez con eso pero con el audio bien entero no entiendo por qué me salta el copyright dos veces y es que además es lo que me molesta que me ha saltado dos veces que yo creo que no se han no se han ni molestado en nada en nada se han molestado y ahora por hablar me mata no sé es que en qué cabeza cabe en qué cabeza cabe o sea no no tiene ni pies ni cabeza eso no lo he sentido alguno no lo he sentido alguno pero bueno eso supongo que les mandaré otro correo o intentaré volver a monetizarlo porque a ver no es que no es que me moleste si no recuerdo mal el último vídeo de padre de familia el último no está monetizado ¿por qué? porque también me saltó copyright en una de las en una de las escenas y no lo pude arreglar entonces ya bueno cojo y me aguanto y me quedo con él ya está con un vídeo no pasa nada pero si cada x tiempo me hace lo mismo con un vídeo pues mal negocio mal negocio porque estoy invirtiendo un tiempo me da igual que lo vean cuatro que cuatro millones me da igual estoy invirtiendo un tiempo para no solo no solo entreteniéndome yo y disfrutando yo sino en en intentar entreteneros a vosotros y que cada dos por tres pues me salten con estas historias oye esto ya a ver vamos a ver vamos a porque al final estoy me estoy entreteniendo en hablar y no me estoy dando cuenta de que no sé cuánto tiempo llevo de vídeo pero debo de llegar bastante así que bueno ya siento cortar tajantemente pero a veces soy así me da me da el ramarazo y bueno lo voy a dejar aquí a ver si a ver si continuamos para la próxima a ver si no he grabado demasiado que me da miedo la verdad y bueno ya siento de esta chapa que os he metido pero necesitaba decirlo aparte de de jugar y tal pues no solo ya ya lo dije en el vídeo de de las noticias del servidor no solo me gustaría hacer gameplay sino también un poquito hablar porque no no es todo no es todo jauja como se dice pero bueno ya de lado dejando de lado el el gameplay quiero dar quiero dar las gracias por ese apoyo que he recibido por lo de por lo de precisamente por lo del servidor y y a y a todos los a todos los que me están están viendo mis vídeos y me están siguiendo que repito que me da igual que sean cuatro cuatro mil que cuatrocientos mil millones me da igual yo voy a seguir haciendo el mismo contenido e intentar con las mismas ganas eh contestar a a mensajes si se me recibe y tal intentar hablar eh lo máximo lo máximo que pueda evidentemente ahora cuando empiece el cursillo pues tendré menos tiempo pero ya ya haré algo si eso me meto me arrincono aquí el todo el fin de semana y y y y grabaré a fuego para para tener para tener todos los capítulos de toda la semana y bueno pues ya dicho esto ya pues por mi parte nada más ya sabéis lo de siempre en el favorito si os ha gustado para más suscribirse no cuesta nada me ha ayudado mucho al igual que compartir el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego chau